¡BRE! 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 Bueno, Antonio Quesada Tengo que hacer chico Yo tengo chivito Es lo gueiende Yo tengo chivito Es lo gue Hail Pero que me enamora Hasta la mujer Porque me enamora Hasta la mujer Hasta la mujer Porque me enamora El chivo que tengo lo mandé para Puerto Plata El chivo que tengo lo mandé para Puerto Plata Porque es mi mujer, te mete la pata Porque es mi mujer, me mete la pata Me mete la pata Porque es mi mujer Ay, vea Baby Ay, chichi Toca ahí, chichi Dale zapata Dile al flaco que vamos a comer de ese chivo, hombre Ay, compa en el señor, le voy a dar chivito Al señor de la rosa, le voy a dar chivito Pa' que me lo mandé Pa' baja bonito, pa' que me lo mandé Pa' baja bonito, pa' baja bonito Pa' que me lo mandé Seguimos aquí De guachiba, te achivo, eh Bueno, Eric No dejes de aracen, la rosa Baby André Pa' que me lo mandé Seguimos aquí Seguimos aquí Le dije que toque ahí Ay, lo que yo vi Ay, anda jabón Ay, lo que yo vi Ay, anda jabón El bendito chivo Tocando acordeón El bendito chivo Tocando acordeón Y yo vi otra cosa Ay, mamá Allá en la cejita Y yo vi otra cosa Ay, mamá Allá en la cejita El chivo bailando Con una viejita El chivo bailando Con una viejita Con una viejita El chivo bailando Oye Julio Rosario Pa' la línea Con tu chivo Y ahí va mi amigo Sandy El abusador ¿Por qué abuso, Sandy? Baby Le seм weigh whoa Y ahí va mi amigo El paz Y uno Y ahí va mi amigo El OHDO